Música Luego tenemos una redistribución equitativa simbólica de la celebración de la vida, es indistinta, ya lo dije, para hombres y mujeres, para la población LGTBI, comparten sin distinción lo que es la dirección de los grupos culturales, las danzas, los disfraces, porque esto sí se está trabajando mucho en el carnaval de Barranquilla desde que fue declarado Patrimonio del UNESCO, porque lo que se valora realmente es la estabalguada del patrimonio cultural. Y quisiera entonces presentar otro espacio del video, donde en los rituales de carnaval se da una inversión de una danza, que se espera mucho todos los años, que es la danza de las palotas, y es ahí, y por qué los hombres, el tipo es de mujeres, y la danza es una danza femenina, y son hombres que lo más interesante, es decir, que son grupos campesinos, que llegan de una región alejada, que realmente invierten sus roles tradicionales, o la masculinidad de los grupos campesinos, y esta danza es dirigida por mujeres. Entonces, eso es interesante ver entonces este equilibrio diciendo que es una de las expresiones de la inversión. A orillas del río Magdalena, cerca de la depresión momposina, la acufa se enreda entre los hilos de la atarraya. La pesca es el sustento de un pueblo, y unos hombres se visten de mujeres, para revivir la honra jibereña de Mara y Manuela en Bolívar. Cuenta la leyenda, que llegaron a estas tierras del Caribe extranjeros colonizadores, ofreciendo religión a cambio de monedas, y esclavitud a cambio de mujeres. Cacique, doce grados guerreros y un niño, creando rebelión, buscaron los ropajes de sus mujeres, y con faldas de flores, pecheras brillantes, y maquillajes mal hechos, llamaron la atención de los colonizadores. Oñaron la falda, saltaron los homos, y bajo la lanza oculta, en el paraguas de los nativos, cayeron los españoles, dejando solo uno vivo, para que contara la historia. En 1985, Eterpina Dávila, rescata las falotas del Tarraigua Nuevo, para mantener vivo a la tradición. Y desde su ausencia, su hija, Mónica Ospino, continúa llevando cada año, toda esta mágica historia, al carnaval de Barranquilla. Y esas. Mónica Ospino, Mónica Ospino, Naranquilla, Naranquilla, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con esto, pues, vemos una muestra que muchas de nuestras lanzas pues tienen ese rol de inversión y que cuando lo hablamos lo hablamos entonces en una clave y me gustaría que quedara de pronto así como si no me lo puedo explicar más sencillo pero que nos quede que el carnaval es un carnaval que evoca la resistencia ¿Sí? Que evoca la resistencia histórica de lo que fue nuestro proceso de colonización que luego es indistinto de cómo se está viviendo el carnaval entre hombres y mujeres pues al ser enmarcado como patrimonio siempre ha sido histórico la participación equitativa de hombres y mujeres en ese carnaval luego es poder ir cerrando el tema de que ser y hacer enclaves de género en el carnaval es un marco igualitario pero bueno, hay algunas preocupaciones también en torno a ello ya decía uno de nuestros historiadores que es Salsborda un estudioso de la cultura caribe colombiana dice que la mujer colonial costeña como la actual no parecía ni ser tan tímida ni tan víctima del hombre como muchas veces se cree era decidida, brava, experimental capaz de acciones heroicas y Mirtha Huelva dice en 2012 que la participación activa de las mujeres formacedoras del carnaval fue gracias a un contexto como Barranquilla como una ciudad libertaria hija de la república y de los cabildos de nación organizaciones étnicas que encontraron en el carnaval una ruta de expresión entonces es uno de los puntos que me gustaría como mostrar diciendo es un carnaval más equitativo eso no quiere decir que no hay ciertas preocupaciones que se van adentrando frente a ser un carnaval que hoy plantea el año pasado una asistencia de millones de personas al convertirse en un carnaval muy importante a nivel mundial pues nos vemos con preocupación lo que estamos muy cerca del carnaval los arquetipos de belleza que están imponiendo el mercado y las marcas financiadoras frente al tema al tema de explotación comercial de los danzantes luego está el financiamiento para los actos del carnaval gay dependiendo de la política de turno esos son como los elementos de preocupación otro de los elementos que por ejemplo hemos planteado y se dice entonces como una imagen central pero uno de los temas centrales a partir de ello tiene que ver con una corporalidad que se mueve desde precarnaval hasta carnaval vamos a decir es una corporalidad en movimiento por muchos días una corporalidad que se santificaba prácticamente es el cuerpo santificado que es un cuerpo con que esté desnudo no es un cuerpo que se pueda tocar pero que realmente en los últimos años se está viendo entonces como hay una necesidad de protección de un cuerpo que era libre y es un cuerpo que frente al tema de turismo se vuelve hoy un tema en el que debe haber un poquito de control y de mayor fijación a actos que antes no se planteaban que era un acto o un cuerpo semi desnudo que no estaba permitido tocar que bueno que ahora es una de las preocupaciones que se tiene frente a los danzantes y me gustaría generar una reflexión final desde los tres últimos años se hace una pregunta que nos hacemos los estudiosos y las estudiosas de género sobre todo en nuestras universidades que pasa si estamos realmente le cambiamos la canción la letra a la canción insigne y cantamos y bailamos no le pegue a la negra que a mi negra le pego yo porque realmente es una de las cosas que más nos está preocupando no nos está dejando de preocupar las cifras de violencia de género que están apuntando que la celebración se va tornando un espacio para la justificación para ejercer violencia machista como les decía es un cuerpo danzante semi desnudo que antes nadie que también se sublimaba era la sublimación del cuerpo y ahora es un cuerpo danzante que puede recibir cierto tipo de violencia al ser tocado al intentar tocarse al intentar agarrarse pero también las cifras de violencia dentro de la ciudad y eso nos está preocupando los estudiosos de género y primero porque tenemos el argumento si lo vemos otra vez de las canciones y marrones que al inicio pues era responsabilidad de los colonizadores ahora creemos que es gracias a a la visita de tantos extranjeros en el carnaval pero para mí como estudiosa de los estudios de género y una persona más que hace carnaval en Barranquilla creo que es nuestro propio despejo lo que nos permitirá decidir que no se puede cantar ni bailar sin el convencimiento que el respeto mutuo es el mayor patrimonio que hay que cuidar para que se siga siendo un espacio donde se escenifiquen todas las expresiones por sí que es la que tiene un cuerpo en libertad que es la que nosotros realmente queremos quiero cerrar esto planteando la última parte del video que viene a mirar cómo se hace carnaval en claves de género es decir nosotros si bien ampliamos nuestros escenarios de danza y cante una de las canciones o de los cantes más insignes es hecho por mujer es decir nosotros tenemos que rendimos tributos todos los años a una gran autora de carnaval que se llama Esthercita y con quien abrimos realmente una de las noches la primera noche de carnaval a partir de la cuacherna y luego lo que quiero mostrar al final del video es cómo se hace la representación de quién es la reina del carnaval quién es el reino del carnaval cómo se escenifica mientras a la reina se le rime un homenaje en clave de clase social al rey momo se le hace como el rey de la fiesta realmente y lo hago cerrando con Esthercita que es una de nuestras autoras con la que realmente también el carnaval hace su trabajo quiero entonces mostrarle la última parte de vídeo para los estrellos Pero lo guiando en fe de la noche Las veces son vernos, tienes ores propia Pero es la cura de colomones La calle de tu rama, la mora es de Paraná Ahí viene la noche, la otra vez la va a pasar Ahí viene la noche, la otra vez la va a pasar Y la de los barrios, las reyes de Araná No pasa si cochila ya va a entrar en tu lugar Y la de los barrios, las reyes de Araná La de los barrios, las reyes de Araná No pasa si cochila ya va a entrar en tu lugar La de los barrios, las reyes de Araná No pasa si cochila ya va a entrar en tu lugar La de los barrios, las reyes de Araná Puesto a los que y yo quien pegue no quiero ¡Gracias! 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 Muchas gracias como ustedes también tienen un buen carnaval nosotros también tenemos otro así que no lo podemos ir turnando muchas gracias por la atención y estoy abierta a cualquier pregunta, gracias si alguien del público tiene alguna pregunta para uno de mí Felipe nosotros creemos y es lo que estábamos el año pasado haciendo un análisis diciendo realmente cuando estamos hablando de lo que viene a ser la clase social y prácticamente toda la herencia colonial nos estamos dando cuenta que las reinas aunque no siempre son tan blanca la élite colombiana es muy blanca y la élite barranquillera también lo es entonces generalmente no es que se espoja el tipo es que como debe ser de la élite entonces esas son como sus claves en color quizás porque nunca se ha querido como las otras culturas claro gran parte de la élite sigue siendo pero es que si lo podemos decir la gran parte de la élite todavía se cree española entonces en ese sentido generalmente lo que estamos haciendo cuando estamos haciendo ciertos análisis sociológicos siempre hemos empezado a hacer en la universidad análisis antropológico creemos entonces que también gran parte de esa élite la representa una forma en la que el carnaval se castiga mucho la élite porque es quien se lo tiene que financiar pero por ejemplo si existe una danza como es la del carabato del country todo el mundo lo conoce porque es una danza muy elijista claro tiene el mejor traje grandes tradiciones de tener muchos años pero es elito entonces cuando vemos la danza del country es una danza completamente blanca y un componente racista que es el tema del blanco solamente luego está el tema de lo que quería comentar del dios momos curioso porque aquí en el carnaval de Cádiz en el siglo XIX el dios momos ya es el antiguista como de alguna forma como del dios momos el carnaval es el del pueblo siempre el poder lo que intenta acabar con el carnaval y no es un mundo eso que salió con él y lo intentó domesticar sin embargo el tema de la diosa es una cosa mucho más así realmente el otro poder el poder seguramente lo comentábamos con con Javier el poder barrio franquista el poder intenta a través de la reina del carnaval ahí introducir ese elemento claro nosotros lo que tenemos es esa clave pero esa clave ha sido desde los inicios del carnaval se elige la reina pero la reina sí debe tener debe tener lo más característico de la reina que debe ser aceptada por el pueblo y uno de los puntos de aceptación es cuánto tiene capacidad para bailar los bailes tradicionales y los bailes populares entonces aunque vaya a la escuela de danza la clave es saber bailar bien entonces cuando no sabe bailar danza es muy muy característica de la población entonces no es aceptada no tiene un buen de nada no obstante el ritmo o no el ritmo o ya todos lo esperan como realmente la autoridad en el carnaval es es interesante ver que realmente el sábado que inicia la batalla de flores y que se celebra o tiene eso porque se rinde homenaje al fin de la guerra civil que tuvimos nosotros de la guerra de los mil días la trayectoria que hace el rey momo es mayor sale desde el sur de la ciudad que son los barrios populares hasta el norte la reina no puede empezar su desfile hasta que no llegue el rey momo que realmente quien genera entonces no son enclaves de género como usted lo decía sino es la clave de clase social la que se pone ahí en la parodia le doy la palabra a esta señora que está aquí en la segunda final es curioso ver como en América China o América del Sur como que guste se manifiesta el carnaval de acuerdo con ese histórico que tiene que ver con la organización española me lo quiero española que no es española porque era España entonces pero bueno para entendernos entonces lo que el detalle de todo quedó muy claro del carnaval este colombiano en Barranquilla yo diría que tiene una cierta nada que ver pero digo que tiene similitud de comportamiento de integración con el brasilero sobre todo en Bahía y se me ocurre ahora escuchándote que tiene que ver con lo que haces dentro de introducción de los negros de los negros no esclavos hechos esclavizados no esclavos y que a su vez en América Latina en aquellos países cuya población originaria ha sido esquilmada o ha sido estallada en caso Uruguay entonces el negro esclavizado ha tomado su voz de resistencia y se ha manifestado de manera independiente no con un sinletismo como el que uno describe no con un sinletismo como puede haber en Bahía y en el resto de Brasil sino que por sí mismo tiene su propia expresión que forma parte del carnaval pero que el candombe para los uruguayos es una expresión tan que solo para los negros ¿verdad? y que tiene sus reyes alodeando al hombre blanco y que es a partir del 6 de enero y que entonces se les da un día de asueto y les dan las ropas permanentes de ropa del español en la época colonial y ellos desfilan con esas ropas que hasta el momento tienen una formación que son los reyes por supuesto negros ¿verdad? aleja negra bueno todo el séptico todas las tradiciones que vienen que han mantenido ¿verdad? en todos estos años el comienzo de ser trasladados y colocados en un país en una tierra que no conocían y que manifiestan digo un mantenimiento de su cultura y que hoy día es parte de la cultura del propio pueblo de igual de conjunto a pesar de que participan digo como en América siendo tan diferente tan grande a pesar de todo que es única que es y para el caso de Colombia nosotros tenemos dos carnavales así en esas claves porque nosotros tenemos el carnaval de blancos y negros que si también se hacen pastos y que tiene mucho más esa clave racializada aquí lo que nosotros creemos es que tenemos una multiculturalidad que se generó pues en todo este patrimonio dancístico pero las claves de blancos y negros que se hace el 2 de enero y que es antesala al día de reyes es porque es a partir de que se le da al al rey negro se le da el poder antes que llegue el 6 entonces esas son las claves que tiene el carnaval de blancos y negro y que es secretismo y es un errore multiculturalidad 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 claro yo de tropicia en la que soy muchas gracias gracias a ti Alberto querías preguntar o cortar ya no, no, no quería preguntar que teniendo en cuenta estoy de acuerdo en la herencia de la colonia del imperio español es curioso como en los carnavales americanos en los colombianos y en los colombianos y en los colombianos han mostrado se conservan más tradiciones que muchos carnavales españoles ha dicho antes que empezaba el 20 de enero San Sebastián el 20 de enero empieza el tiempo de carnaval y aquí se olvida la segunda fecha era el 2 de la catedralia y aquí se olvida sin embargo ahí se mantiene la tradición de que el tiempo de carnaval empieza el 20 de enero o el 2 de enero otra fecha en Barrio en Italia el carnaval empieza el día el 25 de diciembre y de Navidad el presidente empieza la fecha de carnaval y aquí se ha olvidado esa tradición incluso en el rey momo aquí es Dios momo y solo lo usamos para quemarlo cuando es el rey del carnaval entonces ahí se conservan más tradiciones que son europeas que se han llevado allí aquí tenemos ese carnaval libre y vuelta porque tenemos influencia americana sobre todo cáliz cubana pero como ese carnaval que se procede de Europa de Portugal de Italia de España va allí aquí se pide la tradición y ya se mantiene y me parece muy interesante plantearlo como la ciudad han pedido la palabra a mí estoy hablando un poquito de blanco y negro y demás y por lo que he visto en las fotos has dicho que su uso de cánceras como rechazo a la colonización y demás pero he visto sobre todo las compasas o de negro o caracterizado o pintado por negro bastante y yo te hablo de la comunidad indígena que era quizás la que tendría que haber mostrado más rechazo a la colonización desconozco el sector de población de Barranquilla no sé si quedó poco pero vamos en Colombia si queda en bastante comunidad indígena no participa tanto en el carnaval nosotros tenemos creo que lo pude expresar en algún momento que nosotros tenemos una gran presencia negra dentro del carnaval que se plantea dado a que en el momento de la colonia ¿verdad? desde la fecha desde el 20 de enero era donde se le daba expresión una de las tipologías para que el carnaval de Barranquilla sea declarado por UNESCO es que marca traiciones milenarias que quedaron intactas desde África como en la danza de Congo y quedaron como la danza de las parotas que se plantea que son indígenas es decir nosotros si tenemos mucha escenificación ¿ya? y luego tenemos lo que se llama la danza de los negros que hacen una escenificación más pero que que tiene que ver más a la risa y a la burla y es el hecho de escenificarte de negro tinturándote para mancharte ¿ya? pero por ejemplo la gran presencia africana si realmente es de de racializar luego tenemos participación indígena como son las danzas de las parotas ¿sí? y tenemos esas enclaves raciales pero también no solo tenemos enclaves raciales el carnaval sino como te lo decía enclaves de clase social por ejemplo nosotros tenemos lo que es la comparsa muy famosa que se espera todos los años que es marimonda que se da en clase que es la manera en que como el pueblo se burlaba de la clase elitista haciéndose pasar ¿verdad? como una marimonda y arrastrándose entonces realmente es mucho más complejo más como te decía la compañera no es tanto en términos raciales como unas características mestizas que marcan la trienia y clase social heredada desde el marco de la colonia lo que nosotros sí tenemos presente en el carnaval es que gran parte de nuestra música se hace en claves y marrón que son los candes negros que emergen todos los años en carnaval pero que luego con el tiempo en Tercita Corero se ha ido se ha ido introduciendo nuevos tonos nuevas formas porque también el carnaval se actualiza ¿alguna cuestión más? un descansito me dice bueno muchas gracias a ti